Ok, ahí está. Buenos días, Monse. Buenos días. Mira, ahí te traigo ese mandado, te lo mandaron de Chihuahua, mija. Pero, ¿sabes qué? No te voy a decir la señora porque ella me dice que no di el nombre del... Pero ella sabe. Y todo ese mandado te mandó ella y otras compañeras de ella. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? Sí. A ver, ¿qué le mando a decir a las señoras que te mandaron este mandado, mija? Muchas saludos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ella sabe. Ella sabe. Dale la gracia, mija. Sí, dale la gracia, mija. Muchas gracias. A las personas que te mandaron este. Que viene de ahí la persona. Yo me voy a dar allá. La abuelita. Pues ahí te mandaron ese mandado, mira. Con mi cara, abuelita. ¿Y él me ha acabado? La abuelita, nunca me ha acabado. Esta señora que te manda este mandado, mija, que lo junta con otra compañera, ellas te quieren mucho. Ven tus videos y te juntaron este mandadito para que te lo trajera. Diles que muchas gracias. Muchas gracias, le digo. Ya sabes que te ha rompido el brazo. Sí, mija. Me voy a mostrar aquí. Tiene la Potem. Oye, mija, pero me tienes muy abandonada. Oye, mija. Y el otro día venimos a... te traje unas gentes a que te vieran. Sí, a que estuvieron. No, pero se fueron, porque te estuvieron esperando. ¿Quién? Unas de Casadrande se fueron. Traje yo unas gentes y tú no estabas andadas con una señora. Sí, andadas con una señora. Y te vinieron a visitar y no te hallaron. Sí, pues, se devolvieron. ¿Qué se devolvieron ahorita? Y ya no, pero venían de lejos y se devolvieron de aquí porque no te encontraron. No voy hasta la mañana. ¡Cállate su! Mira, ese es el mandado que te mandaron, mija, este. Pues, mándales un saludo. Un saludo a doña Macho. Cómo me desespero que tiemble tanto. Mándales un saludo, mija, a esta gente. Diles que los quieres mucho. Que este... A ver cuándo vienen a visitarte. ¿Qué no va a ser aquí? ¿Va a salir? No, ahí les da un saludo a los que van allá a visitarte. Un saludo a que vienen a visitarme. Mándales saludos a la gente de Nuevo México que te mandaron unas cosas. Necesito que vayas para la tienda, mija. No, medio en la tienda, mija. Adiós.